Ya se ha venido desarrollando el plan de acción que se estableció por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y precisamente se entregó el informe de avance. Ya estamos en la etapa donde la CMB nos hizo la donación de un predio. El área metropolitana, de acuerdo a los lineamientos que se dieron hoy acá en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, nos va a hacer los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Esto nos va a permitir que la Secretaría de Planeación nos realice, por medio de decreto, precisar la norma para estos predios y a partir de ahí ya en un convenio que se desarrolla con el INVISBU y la CMB, el poder desarrollar un proyecto de vivienda de manera definitiva para los damnificados. También el señor alcalde expuso que para el 28 de febrero se da inicio a la construcción del albergue temporal. En este momento está en cabeza la Secretaría de Infraestructura. Se están haciendo los análisis jurídicos para poder hacer el proceso de contratación. Se van a desarrollar 29 módulos de vivienda para las 29 familias afectadas. El promedio está entre 27 y 30 metros cuadrados, que es el área que tiene el módulo. Allí va a tener un espacio para la habitación principal de los cabezas del hogar y una habitación para los niños, un área y un espacio para el comedor, la cocina y el colocar ciertos elementos del mobiliario que requiere la familia para poder estar allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!